Otro gran talento tuyo, hermano, que es la imitación, ¿cierto? De pequeño imitabas y hacías fonomímicas y esas cosas. Entonces vamos a hacer una fonomímica. La canción se yazma, Olvídame y pega la vuelta. En inglés, Don't remember me and Gideison go home. Pimpinela, famosa. Sí. ¿Tú quieres ser la mujer? ¿O el hombre? Lo que me digas. La mujer. Sí, porque tiene más actuación, porque actúa más. Claro, claro. El man no hace nada, el man... Aquí está la letra. Póngase esto que la mamá va a decir, vea, ¿y él estudió para eso? El chino mío ha progresado. Mírenme eso. Vea. Combina muy bien con las cejas, sobre todo. Muy bien, no, no, pero a lo bien, en serio, te sale lo del pelo largo, te sale. Entonces, venga, eres una mujer. Ajá. Eres Pimpi y yo soy Nela. Ah, no, yo más bien soy Pimpi y él es Nela. Nela. Entonces que yo llegaba. Listo. Con ustedes. Ah, espere. Sexto. Fonomímica a cargo. Así en el colegio. De Chimí Vázquez y su suelpa a Pimpi de octavo A. Entonces, yo toco la puerta, sonido, yo toco la puerta. Puerta ficticia, puerta ficticia. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete. Cuídate. Mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Estás mintiendo, ya no sé. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Ah, ya no sigue más. Instrumental, instrumental. ¡Venga! 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 ¡Venga, vásele! ¡Venga, vásele! ¡Venga!